Música para ti si, esto es, esta cambiando esta cambiando esta cambiando de paguay esta cambiando de paguay esta un fluido lento Está viendo la pamota esta que te... Allá está bien. Pasó en nada. Pasó en nada. Pasó en nada. Hola Jonathan. Juan que estaba sacando el parque. Otra vez. ¿Vas a jugar, no? ¿Vas a jugar, no? ¿Vas a jugar, no? Ya, pero debería estar leyendo la gente. ¿Vas a jugar? Yo no he tomado. ¿Nada, nada, nada? No, no he tomado. No, no he tomado nada. No, no he tomado nada. Sí, ya. No, no he tomado nada. No, no he tomado nada. Sí, va a bajar también la gente, no sé. No, no he tomado nada. Ah, no me vea que ciudadano. No vea que ciudadano. Tranquilo. Estás viendo ahí, eh. Jodiendo, pero... Está como ven ahora así con la cucha, ¿no? Ay, ay, volumen, ¿por qué? ¡Taraba, papá, no seas pesado! Dios mío, te haces una de gracia. ¿Después? Ay, pareciera. ¿Qué? 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 No, 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 no. Si no, 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 no. Si no, 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 no. Jejejeje. ¡Martíritu! ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¡Gina, dulce, derribe, Matarina! Plátano, isla, plátano, cedá. Súperte. Acabo de ver la clave delante. Lecina ha llegado. Se ha metido en la casa de Carla. ¿Qué pasaste? Lecina llegó, mira. Igualito como se ha ido. Plátano, isla, plátano, cedá. Igualito. Mantarina, dulce, de rica, mantarina. Está mucho saboroso. ¿Qué pasaste? Sigue. Plátano, isla, plátano, cedá. Papaya, dulce, de rica, papaya. en la clave delante. Guardián, no, no, no. Sigue. Mucha rame, broma. Mancadina. Capaya, dulce, de rica, mantarina. Una clave delante. La clave delante. Puede hacer también la familia, Juan. Margarina, dulce, de rica, mandarina. ¡Granadilla, dulce de amica, granadilla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mantarina, dulce de amica, granadilla! ¡Mantarina, dulce de amica, granadilla! ¡Mantarina, dulce de amica, granadilla! ¡Como montadientes, péssimo, como montadientes! ¡Vaya bien, así! ¡Con su tigre! ¡Calienta en serio, nunca! ¿Por qué? ¡Calienta en serio porque te vas a salir bien! ¡No te vas a necesitar mejor el mismo comedor! ¡Ya, listo el comedor! ¡Como vamos a comer, vamos al comedor! ¡Vamos! ¡No, no, díganlo! ¡Vengan al comedor! ¡Vengan al comedor! ¡Por el peste me estiré a la puerta del cocinero! ¡Se va a hacer un muro! ¡No, de verdad! ¡Aquí vos vas a tomar ahora! ¡Aquí vos vas a tomar ahora! ¡Porque como vamos a venir más de repente! ¡Por eso lo comieron! ¡Me acabo de decir más! ¡Por eso lo comieron! ¡La mía de música ahí! ¡La mía de música ahí! ¡La mía de música ahí! ¡Ah! ¡La mía de música ahí! ¡Ahí está la rocola! ¡La rocola también está! ¡No me da la comodidad porque... ¡Claro que no me está acá! ¡No me suena! ¡No me suena! ¡No me suena! ¡El comer es de acá! ¡La calaíta! ¡Ese que está acá! ¡Préndale la luz de ahí está! ¡Tiene suave y también maldita! ¡Claro! ¡La martín tiene que estar en suave y también con su padre! ¡Ah bueno! ¡Tiene que estar acá! ¡No hay problema! ¡Pónganlo así ya, por favor! ¡Ese que se va a provocar el tomo que sí! ¡Pónganlo así! ¡Pónganlo así! ¡Pónganlo así! ¡Ah ya! ¡No sale! ¡No sale! ¡Pónganlo así! ¡Llamo así! ¡A loco ahí está! Ha sido una parrida secreta. Una leche de tigre para que le levante. ¡Casi se cae para Cali y se vea la cocina de tu mamá! ¡Calleta! Estoy dando ventana, mamá. ¿No vas? ¡Claro que es! ¡O esta hueá tiene buena resolución! ¡Sale todo tu cacharro! ¡No! ¡Sale, oh! ¡La basura! ¡Cómo degusta la basura! ¡Pablo, que no sé si está grabando! ¡Ya me olvidé ya! ¡Tiene que prenderle que... ¡En acá, tío! ¡En acá! ¡En acá! ¡Ata, ahora va, ¿no está bien? ¡Sí o no! ¿Te arreglo, no, güey? ¿Te sabéis dicho, no? ¡Claro! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Te cuesta algo? ¿Te cuesta algo cuando se llena? ¡No, no, no! Ya, Juan. Ya. ¡Vamos, a ver! ¡Jajaja! ¿Estás mirando tú porque te cobriste la foto o te viste a cañar? ¡Tiene que salir el hombre de las películas,哥, compadre! ¡Este vídeo es original! Te digo, ¡Ah, ahí está! ¡Este es el juego que estamos metiendo acá! me voy a tomar claro a mi madre tu no hay un nero bajadito bajadito me parece a Juan de conche y ahora si salen en blanco vamos y eso salen 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 ¿Qué? ¿Y sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Estabamos abajo. Miguel. ¿A tu equipo? Sí, ¿está bien? y sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor, que calidad lo entregas todo Tomas siempre lo hiciste Vamos Ahora, ¿eh? Ahora, pues ¡Hala, mierda! ¡Runing! ¡Runing! ¡Mierda! ¡Runing! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué pendejo, ¿no? Le dejo tres monos ¿Morto fresco? ¡Pero! No hay ninguna gente que dice... Puta, lo tengo a la otra gente acá. Tampoco, Pes, que ahora lo tengo a la gente. No sé, supongo, pero me ponen esto. ¿Qué número de P? ¿Qué número de P? ¿Qué número de P? ¿Te acuerdas? ¡Ey, carajo! ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué conoces de esto? ¡Tucha de su madre! ¿Qué está ahí? ¿Cómo siente el horror pecho ahí? ¡Jajajaja! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quién ha cocinado? Sí, sí. Con la pinta. Ahí está. Yo voy a darle también a los perros. ¿Qué pasa, Chato? ¿Qué pasa, Chato? ¿Por qué te quieres vacilar tú? ¿Qué pasa? ¿Se atona con la espina ahí? No me tranquilo, Cholo no hay que te ha venido a buscar? ¿Qué nombre está, ¿no? ¿Eh? El labrado. No me ha faltado, entonces me ha faltado el mismo. No me ha faltado... No me ha faltado el mismo. Oye, el pelado no ha salido tampoco, el pelado, ¿dónde es mierda? ¿Tiene pichichos? ¿Tienes pichichos? ¿No estás guarda? ¿No estás guarda? Sí, sí, sí. Sí me acuerdo, aquí chichos, perdón. Sí, sí. Sí, me digo, sí. ¿Y qué están? Estamos acá. ¿Qué están haciendo? Están molados como... Está acomodando, hay una cosa. ¿Están molados para acá o qué? No, 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 he traído unas cosas ahí. Ah, ya. Creo que te habían molado para acá. ¿Cuándo se va, verdad? Hoy día. Ahora se va, ¿verdad? Sí, a las 5 de la noche. A las 5, perdón. ¿Y en qué ciudad están ustedes? ¿Barcelona? ¿Barcelona? ¿Cuántas es en Mérida? Como a 3 horas de Barcelona. 3, 4 horas. ¿Están los pa' acá? ¿Están los pa' acá oye? ¿Están los pa' acá oye? Rony, es Rony. No, 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 no. ¿A quién lo va a traer? No, es un servicio que ha preparado, dice. Tengo que irme a buscar, que tienen que hacer. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Claro! ¿Estamos haciendo fierros ahí en el... ¿Por la mierda? ¡No te vas a cambiar! ¡Estamos! 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 ¡No nos paramos!